No resistes Niño fémil No puedes controlar Porque se va por ahí, por ahí Siempre se va por ahí Niño fémil No puedes controlar Porque se va por ahí Niño padrillo, taquito de madera Se ve a ver Ahora todo se llama en Chicago No resisten No resisten No resisten Niño fémil No puedes controlar Porque se va por ahí, por ahí Siempre se va por ahí Niño fémil No puedes controlar Porque se va por ahí Niño fémil No puedes controlar Porque se va por ahí, por ahí Siempre se va por ahí Niño fémil No puedes controlar Porque se va por ahí No pleased No No No